Música Mira Ramiro, te la voy a hacer fácil, hoy nos vamos a caminar, nos vamos a mover porque estuve ya chusmeando todo lo que tenés por acá Cuidado personal, dama, caballero Para el caballero y la dama Bueno, como sabrás, hoy el caballero se cuida muchísimo así que busca mucho lo que es cortadora de barba, cortadora de pelo bueno, afeitadoras y bueno, para las damas depiladoras, secadores de cabello justamente tenemos una promoción en la línea de Philips que por la compra de esos artículos tenés hasta un 40% de descuento de contado efectivo Eso te iba a decir, en vez de tarjeta vengo con cash Sí, con cash, bueno, con cash tenemos ahora un montón de promociones de descuentos por ejemplo, te comentaba, lo del cuidado personal por un lado hasta 40% de descuentos en parlantes portátiles Ahí veo uno que se sortea Este va a ir el sorteo ahora para fin de año por la compra de cada producto que haga el cliente va a llenar acá una formita que después se carga el sistema y vamos a hacer un sorteo y se van a ganar ese parlante portátil Philips que está muy bueno Perfecto Bueno, te decía entonces, parlantes portátiles hasta un 40% de descuento también Habíamos hablado en la nota anterior, te acordás de lo que era lavado hasta un 15% de descuento por contado efectivo En lo que es refrigeración, ventilación, aire acondicionado, heladera, freezers hasta un 10% de descuento también por la compra de contado pago efectivo Y después, bueno, los planes que ya sabemos que tenemos con las tarjetas de crédito Ahora 12, ahora 18, para empezar a pagar de acá 90 días para empezar a pagar en marzo con tarjeta cordobesa hasta 24 cuotas y con la tarjeta nativa que hay mucha gente que tiene tarjeta nativa del Banco de Nación tenemos hasta 36 cuotas que está muy bueno también por si ahí te querés comprar un producto de un costo por ahí elevado con 36 cuotas tenemos una cuota bastante accesible Me voy un rato al patio veo el metegol aquel y se me pierdó el limón Ah, ese lo traíamos ahora ¿Eh? Hasta nosotros por ahí nos ponemos acá un rato ¿En serio? ¿Has estado calificado? Sí, sí, sí Bueno Está muy bueno metegol de fundición ¿Sí? De ese que se encontraba, viste, los que se encontraban antes en los clubes En los que no valía ser molinete Exactamente Metegol de fundición con patas metálicas ¿Sí? Tenemos también camas elásticas que hay gente, mucha gente que por ahí nos consulta camas elásticas de todas las medidas Los que tienen ganas de gastar energía Los que tienen ganas de gastar energía Saltar Sí, 366 La cama elástica grande Por ahí que los chicos juegan Pero también por ahí se meten los grandes También, si quieren meter a la cama También tenemos ese tipo de camas elásticas ¿Está reforzada? Reforzada, sí ¿Me volviste a mirar a mí para abajo? Ramiro No, me miraba porque te iba a mostrar un poquito también De lo que hay para los chicos Sí Ah, dale, dale, mostrame Hay una gran variedad de tablets Sí De 7, de 10 pulgadas Diferentes marcas Recibimos algo en Samsung también Que son tablets de muy buena calidad Sí Y están muy buenas, muy completas Sí PC de escritorio Línea All-in-One Sí Notebooks Sí Y después, bueno, obviamente Todo lo que es bicicletas Triciclos Andadores Pata-pata Patinetas Bueno De todo para los chicos Realmente hay una gran variedad Para el jardín Calecitas Toboganes Sí También tenemos Así que, bueno Perfecto Falta que se den una vuelta Y creo que hay buenísimas opciones para todos Y que todos van a poder comprar lo que necesitan Y con muy buen precio Y buenas ofertas Genial, Ramiro ¿Dónde está Genesio? Por si hay algún discaído en sala Genesio Hogar Avenida San Martín 1582 ¿Sí? Acá en Carlos Paz Dale ¿Te pedo antes de los Reyes? Sí, por supuesto ¿Eh? Sí, por supuesto Porque los Reyes Hay que poner un par de fichas Los Reyes de Marcos también Sí, seguro, seguro No nos olvidemos los Reyes Dale, dale Chau, Ramiro Nos vemos pronto Bueno, y así nos vamos Con las novedades de Genesio Antes del arbolito de Navidad ¡Suscríbete al canal!